bueno amigos buen día para todos bendiciones donde quieran que se encuentren desde ya pues nosotros aquí muy contentos agradecidos con dios raro que sigue especial va por una mañana tan maravillosa llena de bendiciones y a la vez con nosotros compartiéndole de lo que es parte de la cocina ya que hay muchas personas especialmente las damas quieren aprender quieren conocer más de lo que es cocina entonces ahí estamos nosotros pues compartiéndole si alguien se pregunta es que van a hacer que están preparando bueno lo que vamos a hacer hoy lo que estamos ya preparando es atol de elote atol de blanco perdón atol blanco entonces acá como siempre nuestro compañero el luis en tuga doña blanquita y tenemos a paola también ahí el día de hoy pues nos acompaña acá anda de visita no pues qué buena onda paola bienvenida y y así mismo pues ella decidió participar con nosotros en esta grabación pues claro que sí claro que sí y le da la oportunidad quien sea la persona y de allá pues bienvenido vamos a ver a winche winche cuéntanos qué fue la tarea que estás haciendo te pusieron a hacer a vos a mí me tocaron que picar el repollo para para hacer la doblada de chicharrón son pistones con frijol que les parece el repollo o sea cada uno de aquí tenemos un trabajo con tortillas son pistones de frijol y la paola está haciendo poniéndole frijol ha preparado eso paola? lo has hecho? imagino que sí maria? sí son ricas pero es fácil preparar o no iba a tanto procedimiento simple y sencillamente se tortilla la masa masa de sol queso lo vamos a hacer mixto le vamos a poner quesito y chicharrón también vamos a llamar maría entonces y aquí el amigo tuve ahí? torteando haciendo las tortillas mi amigo el amigo tuve también venga recho ahí ha cogido algo torcida o pero ahí hace una tortilla jajajaja tuve ya había tortillas tuve la habías hecho o no? este sí pero cuesta un golón porque se rompe cuesta pero la tortilla así normal normal sí cuesta porque quiere más delgada y quiere con cara algo así que le sale carne no tiene modo guay tiene modo para poder hacer tortillas pero bueno ya el hambre obliga a todo como ven amigos ahí está la compañera amiga paola ahí poniéndole el queso la carne y demás chicharrón chicharrón y queso y se le pone la tortilla encima ajá entonces como lo ven así es como se va formando los famosos tortillas y desde ya pues se le pone la sartén dijo alguien y es un tiempo de cuánto más o menos señorita? cuánto tiempo se lleva? mmm 3 minutos 3 minutos rápido bueno esto es algo que lo pueden compartir con la sartén y lo pueden ver amigos le ponemos repollitos bien doraditos repollitos salsita y queso listo nos vamos a acompañar y nos vamos a llevar con este apollito blanco que estamos haciendo si el maíz lo cocemos sin cal solo con cincelita ajá lo lavamos bien y después de lavarlo pues lo molemos después de molerlo bien molido que todo así bien finito lo vamos a colar lo cocemos le ponemos frijol le ponemos pepita pepita de ayote líquida y le ponemos chile chocolate pepita de ayote líquida le echamos al atol le ponemos unicidad bueno ahí pues ajá convencenos y así de fácil y así de rápido así de fácil y así de económica si creo que si es bastante económico bueno en un pueblo si vale como 5 o 6 quetzales una tortilla si va Paola si 5 quetzales Paola pues ella recibe la ciudad capital ella por allá vive y entonces pues bueno la familia está madre papá hermano etc pero Paola eso vale como 6 o 7 5 quetzales 5 quetzales pero más pequeña Paola no es tan grande no le ponen las 3 cosas no queso ni nada el queso se lo ponen pero encima de la salsa cuando ya están preparadas echan el repollo la salsa y el quesito encima no va adentro claro nosotros aquí se los echamos yo creo que si es más caro este Paola es más caro ya lo venden así así te vale 10 quetzales no pues amigos estamos ahí dando ya la receta ni hablar que es lo que lleva el tiempo de que sale el sartén son 3 minutos no es tanto entonces ya pues se muele a piedra no sé si no sé como prepararía por ahí sin no sé en una licuadora o en molinos no sé o también más prácticamente como ahora verdad todo ha sido mucho más avanzado encontramos frijoles en bolsa ya volteados en diferentes marcas encontramos maseca eso lo podrían hacer también que ya te maseca verdad? si deshacer la maseca y listo así rápido ya pues lo hacemos en piedra o sea lo hacemos en la locura natural pura piedra tan rico en la locura blanca a mi me fascina la piedra pero esas de las famosas piedras ya no se ve mucho ya no se ve mucho ya casi no se ve mucho aquí en los días a veces porque yo tengo piedra porque me gusta mucho pues lo que es la cocina verdad moler los recados en piedra hacemos a veces el guisado y aquí en la piedra pues yo muelo todo lo que es el tomate el micromata las especias verdad así es a veces también cocinamos panza de res así en tiritas ajá y así en recado y igual lo muero en piedra porque estoy acostumbrada a usar piedra verdad es algo usted no lo puede dejar ahora como Pau pues verdad que allá donde ella vive pues ella no tiene piedra yo no le he yo le heredé piedra pero ella no me la aceptó ahhh ¿qué pasó con Ola? ¿por qué? porque a mi si me cuesta moler entonces sería no me sale o sea si intento si me sale pero no no tan tan lo bueno es que sos sos eh honesta en esto sos consciente perdón sos consciente en esto mejor en la licuadora exactamente a eso quería estar llegando yo verdad de que las personas que no eso ya no lo usan verdad es la licuadora es lo más práctico verdad si más rápido va si no pero así como usted pues ya tiene que yo desde pequeña desde muy temprana edad trabajar en piedra ya tiene esa costumbre ya no lo quisiera dejar ya no lo puede dejar o mejor decir ya no porque yo siento verdad que está bien así verdad y ellas dicen está costumbrada ajá igual Bibi también verdad a Bibi también le gusta la piedra a veces le digo Bibi muera queso porque nosotros hacemos queso para cenar ajá y ya lo volvemos y ya lo volvemos a hacer lo volvemos a hacer lo volvemos a hacer ¿qué es la tura? ahí se está divirtiendo no te sale tura cuesta con los muchachos de pego como no tenemos práctica se nos pega la tortilla y como la mujer y como ella nos agarra así suave si mira ahí ya lo tiran y ya y ya lo tiran así miran todo es para que uno para que uno valore la mujer ajá que valore para que ya lo que cuesta hacer una tortilla imagino la paola de la tortilla se la compra si paola también paola ¿de qué? allá porque fíjate que allá no es como acá puede que uno junta fuego tiene uno su espacio en cambio allá es más más reducido más reducido más reducido y los dueños todos tengo casa propia lo que alquilamos entonces los dueños se enojan que uno junte fuego por el humo si pues ajá entonces por eso mismo no nos podemos tortillar y en estufa no es igual no es igual no es igual todos nos compramos tortillas los desayunos la muerte la cena si se gasta más también porque te das cuenta que allá todo es comprado todo es pagado ya tienes gente paola y es muy bonito ver a la ciudad vivir allá pero se gasta demasiado yo lo veo así punto de vista se gasta todo todo el dinero todo el mundo pero allá es mal gasto lo veo yo a la diferencia en lo normal todo pagar luz agua basura todo 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 se paga imagínate mi mamá la basura la montona le echa fuego y ya la quemó y ya está cambio allá tiene que pasar basurer si todo es pagado pero ni modo y le vamos a hacer es algo de todo el mundo pasamos por eso a la vez a la larga todo esto pero bueno así mismo pues buena onda con nosotros compartiendo nuestro amigo guincha 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 vamos a partir todo vamos a partir todo y está bien con eso porque no está en la mano gracias gracias guincha guincha gracias por esa buena preferencia se les agradece grandemente y a la vez pues ahí amigos amigos que no se han suscrito a nuestro canal pues suscríganle muchas gracias a todos va a ser motivación eso es la leche la leche para el nene va si para el gordito queda el bebé ahí ya es hora de zapachita ya es hora de la comida para el bebecito no pues eso es bueno siempre hay que darle ahí estar activo la comidita paola el bebé de 7 meses nos comenta creo que alguno ya lo conoce un video ha salido por ahí ahí está metido en el bañito allá está la piscina bañando se va si se está bañando órale no pues qué buena onda no pues así mismo pues ahí muy contentos nosotros pues compartiéndoles de lo que es parte de la cocina ya que el día de hoy está preparando cicharrones de qué cicharrones o tortilla a la vez pues atol blanco es una comida 100% típica y en nuestra guatemala es algo muy común y especialmente pues muy sabrosa mucha muy rica la comida y les digo es algo de acá esa costumbre esta tradición no la perdemos nosotros no la perdemos siempre lo llevamos presente y entonces les digo ay ven la tuga ven que es la tuga allá traen al nene en la piscina un barpacho hay que hacer bueno miren este gran nene metido hay que hacer ahí tiene su mini piscina listo se ve hola nene hola diga bebe hola nene miren amigos los niños son felices en el agua sinceramente ahí está tú allá esta la piscina o la panchita El niño no piensa Se va a alimentar mi amor Tiene su pelotita No quiere Él estaba feliz jugando Quien más le pide la vida al niño Aquí tiene su propio Para que vea privado Solo el yate le hace falta Nada más Empieza a navegar Hola nene ¿Cómo se llama Jairo? Jairo Daniel Viene siete meses Se bebe amigos Y la verdad Si le encanta el agua Como pueden ver Así es calor Lloran cuando lo meten al agua Inmier lo vas acertando Lo bueno le pusieron poco agua Así no se resbala Hola nene Está feliz No quisiera ni salirse del agua Amigos Así son los niños Rebienzos Y a la vez juguetones Como ven Esconde su carita Así Su pelota Se chivea Se chivea Colón Su pelotita A ver Ahí está A ver No muchachas la verdad Es una ternura ver un niño así jugar Y a la vez pues Eso es muy hermoso verlos jugar ahí Entonces les digo Pues si no hay piscina Pues aquí la inventamos Muchachas Lo inventamos Lo inventamos En verdad Y lo hacemos Lo hacemos Dijo a alguien Vanene Para ir a la playa Vamos suficiente Ahí mira Un bañito de agua Y además Él es feliz Ahí Como ven Por el calor Ahora cuando lo quiera sacar De ahí no quiere salir No quiere salir ¿Qué? ¿Cómo va a llorar? Muchachas El niño va a llorar Ahí En serio Como siente de mucho calor Fíjate Colón Que es para dormir Por eso me cuesta mucho Porque Anoche casi como a las 12 se durmió Ya en serio Por el calor No ya O sea El frío va Ya fíjate Y ahí la temperatura Muchachas Que la verdad Les digo Está fuerte Está fuerte Está haciendo demasiado calor En verdad Si Lloraba Lloraba Mira que Costó Que se me durmiera Pagoda Y siempre lo mantienes Así al dedé ¿Dónde? Allá No 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 Allá no No Allá lo baño Lo meto en su bañerita Y le tibió el agua Pero aquí Si no Porque como hay mucho calor Ahí le parece Pato Está nadando Mira Vamos patito Nene Ey Jairo Jairo Hola Te gusta el agua Así me gusta Nene Ey Ey Te gusta el agua Hola Nene Traviesa el niño ¿Qué dice? Bueno amigos Bueno amigos Espero que Es así como nosotros Pues ahí estamos compartiéndole un poco de esto Vamos a dejar la pequeña grabación por acá Paola Algún salud especial Paola Aprovechando la grabación A todos los suscriptores que nos ven Y a los amigos Amigas Etcétera Al vecino A la vecina Un saludo a los firulais Allá donde voy a vivir Son dos señoras No 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 tenés ningún firulais por allá Un saludo a todos los que nos ven Y un saludo a doña Leticia De Guatemala Estilo Ah también Ah no Me agradece Como ellos siempre Con ellos platicamos Hacemos Comentos Yo veo los videos de ellos también Si yo lo veo también Es cierto Es muy cierto Sí Igual Tengo un amigo que se llama Abraham Abraham Taxi También es mi amigo Y muchos Tal vez no me recuerdo Pero saludos a todos en general Bueno muchos amigos Aparte de los estados También Paola No sé si Estos amigos Estuvieron juntos contigo Allá No sé Por aquí te van a ver Van a ver muchos amigos Especialmente tal vez De la infancia De la infancia O estudiantes de primaria Básico Te grabaste Sabes que están Muchos patojos Que son compañeros Cuando estudiamos Está Marvin Martínez Está Edgar Larios Paco Mi primo de mi esposo también Está Ana Candy Y un saludo a mi mamá blanca Está mirando Deja la para ahí A mi tío Abraham También que también Mira sus videos Mi tío Abraham Mi tía Irma Tía Alicia Tengo muchos tíos Ya me imagino Es una lista La evidencia Es ahí Sí, tengo bastantes tíos Sí Bueno, también Paola En verdad pues Gracias por estar Participando en este momento Con nosotros Gracias por la habilidad ¿Qué les puedo decir? Yo muy feliz Muy contenta De compartir con ustedes Esta receta A todas estas niñas Que nos siguen Que nos ven Anita Lizita Panita Todas estas niñas Para ellas Son estos Estoncitos Para Héctor Para Raúl Hay muchos amigos Que nos siguen Nos ven Nos comentan Nos quieren Nos aprecian Y prefieren El canal Más que otros Canales Yo no sé Yo lo puedo sentir Samuelito Saludes para ti Y Yo les digo A todos ¿Verdad? Bendiciones Para mi hermano Un abrazo También Para mi hermano Quiero agradecerle También A todas Las personas Que les dice Cariño Ese aprecio Que le tienen A mi mamá También Porque yo he visto Todos los comentarios Doña Blanquita Aquí Doña Blanquita Allá Como ese aprecio Que le tienen A mi mamá También Muchísimas gracias Que Dios los bendiga Por ese cariño Para pensar Que no la conocen En persona ¿Verdad? Pero se ve Ese cariño Que le tienen A mi mamá Y las gracias Vale Gracias Bueno Hemos una grabación Por acá Y bendiciones Un fuerte abrazo Adiós Adiós Amigos Hasta luego